y compañeros. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Egal? Egal. No, 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 ¿qué pasa? Hoy sí es Chivo Multiservice. ¿Cuál es este? Chivo Multiservice. Apareció la barba. Oye, miren, a ver, ¿por qué? ¿Qué, ellos sí? Y duro. Y duro. Y duro. La vida sigue. La vida sigue. La vida es un chiste. Tú me tienes truco. Tú eres el hombre que me tienes truco. Apareció la barba. Yo. Seguimos. Debo agradecer infinitamente a mi comadre Zanahoria que hizo un proceso de investigación. ¿Cómo? Resolvió algunos insumos. Y encontró. Rescató algunos insumos. No, pero ahora está muy bien. ¿Y es que roban allá? ¿Y es que roban? No es entre artigos. Guardan, 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 guardan. Guardan, guardan. Guardan, con derecho a que se te olvide. Por eso, guardan también que no lo encuentran. Con esperanza de que se te olvide. Con esperanza de que se te olvide. Entonces, pero nada, agradecemos también. Mira, ustedes saben, no sé si ustedes sabían, que ahora tenemos un especial. No vamos a entrar en detalle de las cosas que estamos realizando. Ustedes todos saben que nosotros trabajamos en algunas cosas que son muy importantes, como el derecho laboral. Estamos trabajando ahí. Oh, mira. Estamos trabajando, sí. Estamos trabajando en lo que es la administración de artistas. Sí, también. Management. Tarima, tarima, también. Estamos haciendo tarima. ¿Tú estarías haciendo un manager? Manager, sí, manager. Un manager. Manager, un manager. Eso, usted dice. También tenemos, pero tenemos un especial en esta semana, que son el brillado de cardero. Te lleva a uno. Ey, son buenos. Una jornada de brillado de cardero. Casa por casa. Mira, no se lo diga que el gallo lo hace. Muchachos. Luis, te lo brillas. Luis, te lo brillas. Luis es de la gran iniciativa, como el de los Muño Bonitos. Y el de los gatos, también. Y los gatos, claro. Esa idea fue mía. ¿Dónde fue que le llevaron todos esos gatos a Luis, el gallo? No. Y además, la competencia de él, después de los gatos. ¿Sabes que los gatos son los de iniciativa por los ratones? Había un aspirante que regó perros. Y la gente abría los brazos y decía, pero ahí los gatos. Regaló perros, es lógico que no van a estar ahí. Le va a estar la iniciativa. Ese de brillar cardero es Luis, el gallo. Tenemos varias iniciativas, pero vamos, por ejemplo, con lo que venimos para el día de hoy. Ustedes saben que hemos también estado haciendo, somos estudiantes de lo que es la economía. La economía global y magistral del hogar. Espérate, espérate, espérate. Global, magistral, una conferencia. Ok, el hogar. Exacto. Entonces tenemos cosas. Espérese, espérese. Porque la conferencia no puede tener dos palabras. Espérate que hay un intro. ¿Cómo se llama la rutina de hoy? La rutina se llama. Acecha. Cosas que se necesitan hasta que se compran. Ok. No le pongas la sopa. El subtítulo podría ser, cuando tú no necesitas algo, no lo compras. Porque no puede ser que no te sirva. Esa es. No te sirva para nada. Esa es. Esa es. Esa es más fácil. Es un subtítulo. A ti te quieren que jodiatore eche una libra. No, pero no es por eso que él está flaco. Ay. Esa es la novia que lo tiene. Ay, lo voy acá. No lo tiene. No quiere ni trabajar. Y a mí, si a mí no me engordes. Que la mamá se enteró de aquí y fue de lo de José Antonio. No. Ella novia pensaba que su niño estaba tranquilo. Inocente. Que estaba en el clásico. Estaba inocente. Nunca. Esa cuarentena lo trajo más flaco. Son esas cosas que usted compra, pero nada más las necesita hasta que la compra. Ok, adelante. Después de ahí, nunca la vuelve a usar. Por ejemplo, una bicicleta estacionaria. No hay nada que se vea mejor que para atender toallas y pantaloncillos con una bicicleta estacionaria. Usted la compra y desde que usted la ve, le pone una toalla. ¿Qué me la regalaron? Cristian la usó para un video. ¿Qué fue? Casa Blanca. No, no, no. Cristian, Cristian sí. No, Cristian le da. ¡Guau! Yo compré una y no solo la compré, todos los accesorios, porque yo pensé que era que yo iba a vivir. Que la vaina compleja. Oye, a las dos semanas, ya yo me la encontraba lejos y estaba dentro de la casa. Yo la usé, yo la usé mientras hubo cuarentena, mientras no se podía salir. Exacto. Y sirve para chocar cuando se va la luz. Es bueno, es bueno. Es así lo que va a chocar. ¿Ven a importar de la fidelidad? Mira cómo se ve, muchachos alineados. ¿Cómo es? Una escalera grande. Usted sabe que hay otro insumo también, una escalera grande. Solo sirve para apretársela a un vecino. Y después tú la usas. Porque tú nunca la vuelves a usar, tú nunca la necesitas. Y después tú vas donde él dice, vecino, usted me puede apretar la escalera. Pero tú te generas una mala fe, después tú te la apretas y la ves que él la está usando. Y tú dices, dame mi escalera. Tú no la estás usando para nada. Pero tú sabes de qué le estás dando utilidad a la escalera. Yo no sé si él lo tiene, pero por eso es que yo nunca he comprado un taladro. No, no. Uno nada más lo necesita. A veces yo digo, yo necesito un taladro, pero no lo compro. Aún tú lo necesitas con la escalera. Hay otro problema. Tú ibas en una casita normal y tú compras una escalera de la que son triple. De la que tú la jalas. Con cordones. Cada vez que tú te subes al techo de tu casa, tú dices, ¿y para qué escojo yo? Porque yo la compré en triple. Porque yo con tres carros de que yo subía todo de arriba. Sobrepaso a la casa por mucho. Mire, otra cosa que uno compra y no sabe para qué la va a usar. Una batidora para hacer bizcocho. Ya lo sabes. Tú haces primero, te quedas malo y la dejas ahí. Nada más vas a quitar eso de ahí. Eso se compra para el video de YouTube. Sí, sí. Eso es como la cafetería eléctrica. Un lujo para la cocina. Ahí tú guardas los huevos después. Me pasó con el airfryer. ¿Qué pasó? Las freidoras de aire que durante la pandemia fueron la tendencia. La tendencia, sí. Allá está la vaina. ¿Qué pasa? Yo no uso una avena. Yo no sigo usándola. No, porque ya me gusta mi huevo frito. ¿Entonces para qué la compras? Ah, porque estaba... No, porque me la regalaron. Y que para las dietas. Ellas pueden cocinar. Me la enviaron. ¿Cómo así? Las arrobas ellas pueden... Las que van te pueden cocinar. No, no, no van. Las. Las. Oh. Daniela, que es la que nos asiste, está yendo. Sí. Ah. Sí. La madre con la... Con la greca. Sí, este mal. Dime, dime. Entonces, ¿qué hago? Hasta el 6. No vuelvo hasta el 6. Eso es lo que tú quieres. Sí, eso es lo que él quiere. Pero, señor. Pero, señor. Estoy de acuerdo contigo. Pero, señor. ¿Le hemos dicho algo? ¿Qué? Lo tuyo es. Él no se suma. El señor vino sensible. Él no se suma a la campaña. ¿Por qué viniste hoy? Ah, yo sé. No, no, no. ¿Qué viniste hoy? No está tan sensible. Mira, mira. Sigue atacando, sigue atacando. Trae un debate. Miren, señores. Ay. Te tomó el tuyo ya. Mira, hay gente que tiene los comentarios guardados. Le dicen. Tienes que meter un debate, bebé. No, yo estaba esperando que tú me dijeras algo para entonces vengame. Yo lo traía ya. Yo lo traía. Hay un asunto que uno compra siempre o se lo regalan en la noche de boda. Pero nada más para eso. Es un regalo de boda que tú no lo vuelves a usar jamás. ¿Cuál? El primero. Un cuchillo para cortar panes de su eléctrico. Eso sí, yo lo tengo. A mí no me lo regalaron en boda. Eso tú sacas de la caja. Lo ve y lo vuelves y lo metes en la caja. Jamás nunca lo vuelves a usar. El que lo inventó no tenía mucho oficio. Hay un juego muy bonito de sacacorcho, vino, decantar el vino. Es como la... Te trae una cosita como... Es un embudo, una vaina. La vaina para tú hacerle el vino, darle vuelta. Una sola vez. Una sola vez. La última vez que yo vi lo de decantar el vino, hay un florero ahora mismo. Ahora mismo. Lo mejor de ese juego es... Es una vaina en el fondo y arriba. Tiene flores ahora mismo. Lo mejor de ese juego es que él trae como ocho piezas. Y de esa pieza, ¿cuál se pierde? El sacacorcho. ¿Qué es lo único que tú dices? Pero también el problema es que el dominicano coge cosas que le regalan sin necesitarlas. Si tú no necesitas un palo de gol para que tú lo coges. Ah, no, claro. Te lo regalas. Dile que no. Ahí me regalaron una pelotica de gol. En mi casa había una raqueta. Cinco años tengo con ella. Te lo creo. Para que yo no sé, pero la tengo. Bueno, otra cosa que es de las cosas que uno nada más la usa cuando la ve, que la necesita. Pero después jamás la vuelve a ver. Un libro de cocina. Después tú abres un tutorial de YouTube y cocinas con él. Y llama a tu mamá. Y al final termina pidiendo comida. Ay, esta vaina quedó muy mala. Dame el favor. A mí nunca le queda igual. Tú buscas el libro y el video de Eugenia Rojo. Y tú sacrificas un cepollo y no sale camino. No, no. Tú lo que te vas a dañar comida. Jacqueline es la que dibuja. Sí, sí, sí. Jacqueline hace un dibujo. Un plato dibujado ahí. Heavy, heavy, heavy. Así bonito, Jacqueline chef. Pero ponte tú a comprar un libro de eso. Ok, otra cosa de la que uno compra para usarla. Pero ese es otra chef. ¿Tú viste chefita? Claro, pero ese es otra. Pero chefita es bien. Y alta, alta. Ella es chula, chiquita. Se te salvó. Ella no es alta, ella es chiquita. Se te salvó. Para mí es alta. Ah, ok. Se te salvó. Es alta los costares que no llegan ahí. Pero es chula. No, trabajamos juntos. Hay otra también. Eramos niños. Hay otra chef también. Déjame ver. Bailaba ella. Chef Carolina, allá en Santiago. Esa sí es buena. Ah. Se llama Chef Rosalía. Ah, Rosalía. Dejé de seguir porque empezó a subir fotos con el esposo. Oye, pero oiga. Pero ya puede. No, pero ya, ¿por qué? Mire, señor. Hay esta vaina, hay este amor. Otra cosa que es de un solo uso. Los gemelos de la camisa. Ah, Gaby la dejé de seguir también. Desde que tú te compras unos gemelos, oye bien, desde que tú te compras unos gemelos, no te invitan a ninguna boda. Y tú solamente tienes una sola camisa para eso. Nadie se casa. Tú dices, pero ¿para qué compras los jodios? Se te oxidan al lado de un poto. Los gemelos deben venderlo con una persona que sepa ponerlo. Sí. Y uno se echa dos días. Tres horas. Sí. Eso es igual que como el saco con la corbata. Tú nada más se compraste tu saco y tu corbata. No se gradúan ni tus hijos, ni tus sobrinos, ni los añados. Y te invitan a premiar. No, nada, nada, nada. Ey, ey, espérate. Chespandita. Ey, espandita. Espérate, espérate. También sube fotos con el esposo también. No, pero esa yo la sigo siguiendo. Déjame dejarla de seguir. Sigue. Chivo, chivo, chivo. Oye, una pijama de hombre. Desde que usted se compró una pijama de hombre, nunca la usa en su casa. Y después ni gripe le da. Sí, porque la pijama es para cuando uno lo lleva malo. Para cuando uno está malo. Tú no sales del médico con esa bermuda de Michael Jordan número 23. Que tu esposa no quiere que se te vea. Tú, tú, Jalto, sales del médico para tres pijamas y nietos nudos. Nietos nudos. Y el problema es la pijama, es que la pijama no trae cíper. No. Pero se abre ahí. Sí, sí, sí. Da un hueco. Con la brisita, no me da cuenta. Viene preparada para que te lo analice. Y ya para finalizar, de esto ustedes deben saber todo, porque esto es muy importante. Una postilla por si se da una cosa y parece que se le borró el número de un celular. Pastilla. Nunca la usa. Pastilla, pastilla. Una pastillita. Tú dijiste postilla. Ah, por eso, porque yo también le botan y quiero que la poste. No es frío.